Me divertí mucho, aprendí y hice amigos. Pasé mucho tiempo divertido, conocí a demás personas y pues no estuve aburrida. Hacíamos muchas dinámicas creativas. La verdad me llamó mucho la atención el saber la experiencia de cómo llevar con los niños. Y pues, mi experiencia aquí fue como que muy bonita porque yo aprendí de los niños y ellos pues también aprendieron de mí. Las actividades que hicimos fueron hacer bombones, jugar, bailar. Me gustó más aquí porque aquí hago más actividades de las que hago en mi casa.